¡Sorra! Aquí la peña cuanta no debe llover, tío. Cómo llueve, joder. Cómo llueve, joder. ¿Qué no es coña? Se esperan chubascos. Se esperan chubascos tormentosos con aires fuertes de levanto. Sí, te ha bajado. Mira, mira cómo llueve. Mira cómo llueve. Mira cómo llueve. Hace un ratito era diérez y que cantaba. A consecuencia de ello, mira. ¿Cosa que pasa? Hemos cantado y mira. Y ahí están los locos. Los locos a ver cómo... ¡Y yo lo granizo! ¡Hostia, granizo! ¡Hostia! ¡Era está granizando! ¡Está granizando, tío! ¡Está granizando! ¡Se acaba el mundo! ¡Mira! ¡Granizo! ¡Yeah! ¡Pero no metérselo! ¡Mira los canis metiéndoselo! ¡Uuuu! La peña con una cara de desilusión. ¡Agua por los cargos! ¡Qué cargolete! ¡Qué cargolete! ¡Es una perrada! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí soy del papá... del papá... Supone que soy padre de familia, pero esto está... Es duro, ¿eh? Anda, que se le tuviera que abrir el bebé... Fíjate el... ...el niño sin... ¡Jajaja! ¡Tío puta! ¡Siaaa! ¡Cómo cae, niña! ¡Esto es el puto diluvio! ¡Esto es el puto diluvio! ¡Está bueno esto! ¡Esto es el puto diluvio, tío! ¡Esto es el puto diluvio, tío! ¡¿Qué haces, mamón?! ¡Jajaja! ¡Se es el puto diluvio, tío! ¡Está malguna! Estoy gritando que hicieran un tapedo, pero que va aquí yo. ¿Pasa, Silé? ¿Qué pasa, polla? ¿Qué, Silé? Esto va para el buscador. Concierto de rap chafado por una tromba de agua en Alcalá de Guadaira. Los jóvenes se disponían a cantar, pero les sorprendió un chaparrón. ¿Está cayendo aquí un poquito de agua? Sí, ya no vea. Yo me he ayudado a esta gente con los equipos, pero yo me parezco a mí me ha pillado cuando he llegado el paso. O sea, se han visto, ¿no?, granicillos. Es una nubecita. La banda izquierda dice, ¡oh! Es una nubecita nomás. Y tú te quedabas de la gran bola de fuego, para que veas. ¿Ya estás campando ya? Opeña, ¿cómo se mueve? Eso es una nubecita. A ver si se ven pezones. Eso no puede salir en el YouTube, ¿eh? Te voy a censurar lo que has visto. Vamos a hacer el híbrido. ¿Qué está? Pa' ver si ves... ¿Qué por qué? ¿Menú? Son seis. ¿Qué por qué? Se han desatado las pulveritas. Yo te he avisado, no voy a dar... Dale caña, venga. ¿Qué pasa? Sí. Los chavales aquí, tapando, ¡eh! Va, 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 va sobre el agua. Va, 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 va bajo el agua. El cielo se moja el todo. Sí, hemos descubierto una fisura en el casco. Ya. ¡Inundación! ¡Inundación! Justamente encima mí. ¡Hum! 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 El inóspito, la inóspita lluvia, diluvia. Ahí salen de la pera que había ahí en los columpios, ¿eh? Sí. Pues no te asumbas colgados allí de la opción. Pero de rap en los suburbios, rap en los columpios. Rap en los columpios. Vamos a empezar.